Con la colocación del cartel informativo se ha dado por inaugurada la obra de remodelación de la carretera M407 en el trayecto entre Fuenlabrada y Leganés. Según ha apuntado el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, esta remodelación responde a la necesidad de mejorar la movilidad y la seguridad de la zona, ya que las rotondas actuales no pueden soportar los 50.000 vehículos diarios que la transitan. Las rotondas que existían, tres rotondas, las vamos a sustituir por enlaces. ¿Por qué? Pues no por un capricho, como dirán ustedes que en un momento de escasez presupuestaria nadie se puede permitir el lujo de tener caprichos, sino porque las rotondas, cuando la intensidad del tráfico es potente, ya no solo no solucionan, sino lo que generan son unos planteamientos graves en cuanto a lo que es la movilidad y en cuanto fundamentalmente a lo que es la seguridad vial. Los alcaldes de Fuenlabrada y Leganés, Manuel Robles y Rafael Gómez Montoya, se han mostrado satisfechos con las futuras intersecciones a distinto nivel, afirmando que significan progreso no solo para sus ciudades, también para los municipios que pertenecen a la tercera corona metropolitana. Para mejorar lo que tiene que ver con el tráfico de esta carretera, puesto que además en este momento llega también a otros municipios de lo que representa la tercera corona del área metropolitana, y por lo tanto tiene un aumento de densidad de tráfico. Pero carreteras, como decía hace un momento, significa progreso para las ciudades, y por lo tanto significa mayor distribución, mayor movilidad, conectar los integrantes de transporte, en definitiva hacer de la ciudad una zona versátil. Tanto Robles como Montoya han aprovechado este acto para reivindicar mejoras en materia de transportes para sus ciudades, en muchos casos ya comprometidas. El primero en el acceso a la zona del hospital de Fuenlabrada por la M506, o su intersección con la carretera de Toledo, y el segundo en las carreteras M402, M409 y en el acceso a la fortuna desde la M40.